Y un ataque armado dentro de un palenque clandestino en la ciudad de Chihuahua dejó como saldo seis muertos y desheridos. El lugar en donde ocurrió la masacre tiene por nombre Club Galería Santa María, el cual se encuentra en la salida de la ciudad de Chihuahua, sobre la carretera que conduce a Cuauhtémoc. Hasta el momento no se ha revelado cuántas personas participaron en el ataque, pero trascendió que entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 15 años de edad y también entre los heridos un pequeñito de 8. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.